Hola hola, hoy vamos a hacer un maquillaje con estos regalos que me llegaron de la empresa Beauty Big Bang y en la caja de información van a encontrar el link a su página y un código de descuento por si quieren comprar el código nunca vence así que lo van a poder usar este año o el otro cuando sea infinito yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer maquillaje hoy no se que tanto pigmente la paleta así que va a ser como una primera impresión le hice como un swatch el día que les mostré, que grabé y les mostré lo que me habían mandado ellos pero pues vamos a ver que onda, también voy a estar usando las brochas que obviamente no las he usado especialmente para estrenarlas aquí con ustedes, perdón el sonido de esto, parece como un ratoncito pues nada, me mandaron todas estas brochas así que vamos a usarlas, amo estas dos ok, voy a estar usando este primer de ojos, obviamente yo no tengo todo lo de la marca y la marca tampoco tiene todos los productos que uno necesitaría para hacerse un maquillaje pero con las cositas que me han enviado voy a ir usándolas para que ustedes conozcan un poco de la calidad de los productos de ellos, entonces voy a usar el primer de ELF este primer está en las últimas, está en las últimas pero me encanta matifica perfecto el párpado y me encanta usar primer antes de las sombras porque pues eso me ayuda como a potenciar y me alarga como la vida de la sombra en el párpado ok, entonces voy a usar esta paleta de 9 tonos me parece tan divina la paleta me parece muy, muy linda, o sea así mmm, muy linda se parece a las nuevas de Sammy voy a tomar este pincelito de difuminar que es también de la empresa Beauty Big Bang estos pinceles no los venden por unidad sino los venden en el kit que son como 15 brochas el que les mostré en la caja de información también les voy a dejar el link por si se quieren comprar el mismo kit que me parecería fantástico porque son de buena calidad son muy suavecitas obviamente es pelo sintético, no es pelo natural yo no sé si ellos testean o no testean en animales pero no es pelo natural ok, entonces voy a tomar este color que es como un duraznito mate si, no es beige es como duraznito y lo voy a aplicar aquí encima del huesito de la ceja y lo voy a llevar hasta adelante o sea como que yo normalmente los dejo hasta la mitad este lo voy a llevar hasta adelante me parece que tiene una pigmentación super linda si lo analizo como tono de transición solo arrastrando no estoy poniendo más más color y así mismo hacia adelante estoy arrastrando espero que lo estén viendo yo acá en el espejo lo veo super tierno super lindo no es una pigmentación tan potente pero me parece que queda espectacular para el tono de transición ahora voy a usar este café que está aquí igual con otro pincel de difuminar y voy a poner el café en la cuinga tiene buena pigmentación pero pensándolo en un look de día está lindo ok voy a pasar por acá como que estoy arrastrando lo que queda en brocha para llevarlo hasta adelante no estoy agregando color solamente estoy arrastrando lo que queda en la brocha ven que mi parpado está empezando a caer esta parte de acá entonces lo que tengo que hacer es levantar una gotita acá para no concentrar solamente acá abajo porque cuando yo abra el ojo no se va a ver nada entonces extiendes un poquito y difuminas bastante hasta que deje de verse una línea groserísima que se hace ahí y de la misma forma voy a tomar otro poquito del tono para para transición y voy a poner aquí una pasadita chiquitita y súper suavecita del tono de transición con el fin de que esto se convierta en un degrade y no se note una línea ahí como si lo hubiéramos puesto con el aplicador de la sombra y no con brochita me parece divino para un look de día divino o sea no es supremamente pigmentada como pueden ver eso no hay forma de ocultarlo pero para looks de día oh está muy tiernita muy linda así que voy a estar poniendo este corrector de ojeras de boge cosméticos cualquier corrector de ojeras realmente te va a servir entonces lo que voy a hacer es como un punto de luz acá y como tengo el párpado caído pues voy a aprovechar un poquito para mirar hacia arriba y ver hasta donde lo puedo llevar no ok ahí lo aplique y voy a difuminar con la brochita de lengua de gato que les dije no le voy a hacer a esto ninguna forma especial sencillamente es un punto de luz que voy a manejar con esa sombra que es un poquito más brillantita más llamativa pero si voy a difuminar muy bien este corrector y voy a tomar otra brocha de aplicación de sombra que es un poquito más pequeña también viene en este kit y con esta voy a tomar el tono del centro y lo voy a empezar a poner sobre las zonas donde puse el corrector y con la misma brocha voy a difuminar aquí a los laditos ven vamos a delinear con este delineador que es mi favorito de Vogue Cosméticos bueno le estoy dando más oportunidades a esta base esta base es una base nueva y si no has visto el video que hice de primeras impresiones pues te lo voy a dejar también al final de este video seguramente o en la y por aquí es una base nueva como les acabo de decir la tomé la compré en el tono bronce y la primera impresión pues no fue tan tan chévere pero como todo hay que darle muchísimo más tiempo y ver que onda y voy a usar y voy a usar este corrector de ojeras de Vogue Cosméticos que también se seca muy rápido pero que sirve muchísimo realmente tiene buena cobertura ok y de la misma línea super fantastic voy a usar este polvito que es super liviano y que amo de verdad en el tono avellana y lo voy a poner a toques con una brocha grande para polvo es un polvito que matifica muy muy bien la piel ok voy a volver a la paleta de sombras y con el tono del centro voy a aplicar acá una mínima de luz para que combine con lo que puse arriba para contornear voy a poner este polvo de Sammy que me encanta me encanta en el tono mocha hacer un poquito de contorno tampoco estoy pensando en hacer algo pesado porque muy marcado porque realmente estoy pensando en un look de día voy a usar este rubor de Jolly de Vogue que se llama Touch of Pink y es rosadito pero no tan rosadito ahora voy a usar el iluminador de Beauty Big Bang con esta brocha también de la misma marca viene dentro del kit de ojos que te mostré al principio y voy a tomar este tono de arriba no los voy a mezclar porque ya les hice un swatch mezclado y queda muy grisácido entonces lo que quiero es como irme por el lado del doradito para que me combine con los ojos así que voy a estar poniendo este acá también es bastante sutil no es así como el iluminador que en un segundo te deja como un bombillo es súper lindo si tú eres una persona que tiene una piel madura digamos que pasas de los 35 40 no apliques tanto iluminador en esta zona si tus líneas de expresión ya se convirtieron en arruguitas si están muy hacia este lado y de pronto caen acá ya mucho entonces no lo marques tanto hazle así y ya si no tan no tan marcado porque donde tú ilumines es donde va a resaltar más entonces pues yo sé que tú no vas a querer resaltar tanto tus líneas de expresión voy a poner un poquitín acá digamos que en la punta de la nariz pero no abajo sino arribita y otro poquitín acá larguito pero no lo voy a llevar hasta abajo iluminar esta zona de acá y vuelvo a hablar para las mujeres que pasan de los 40 y que de pronto tienen las líneas de expresión convertidas en arruguitas es mejor que ilumines esta zona y no toda esta zona donde ya se marcaron demasiado las arruguitas si entonces concentras la atención aquí y como te hiciste un súper súper maquillaje de ojos muy lindo entonces la la mirada de quien te ve no se va a ir acá a tus arruguitas sino que se va a ir acá solamente en esto se va a concentrar entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerme un labial morado para este maquillaje este maquillaje podría ir también con un labial café o un labial rojo y justo lo que estoy diciendo sale con estos labiales de beauty big van esto fue un regalo que ellos me hicieron mucho antes de este último regalo miren los tonos son super lindos y en la caja de información les voy a dejar el link para que vean cuando yo les hice el swatch y todo eso porque ese video está en este canal entonces bueno voy a utilizar el morado pues bueno este es el maquillaje de look de día con productos de la marca beauty big van y algunos otros que beauty big van no tiene pero pues si quería mostrarles como el poder de estas sombras divinas y de este iluminador de verdad se ve super lindo los labiales también son muy lindos y las brochas están de ataque o sea estas brochas están de cómpralas ya mismo si las necesitas de verdad y aprovecha el descuento que yo tengo creo que es el 15% de descuento así que te dejo todo en la caja de información los links de estos productos y el cupón de descuento para que no te pierdas de la oportunidad de tener esta paleta tan bonita que realmente es muy económica muy muy económica cuídense mucho espero que les haya gustado este maquillaje la forma en la que yo les explico y eso si les parece que no es la mejor o la más clara por favor déjenmelo también en los comentarios y díganme como les gustaría que les explique estos temas de maquillaje porque pues si si no soy clara me sirve mucho que ustedes me cuenten para mejorar un poquito listo si todavía no te has suscrito a este canal te animo a que te unas a esta familia melocotona en un botoncito rojo abajo que dice suscribirse lo oprimes y luego oprimes una campanita que está al lado está justo al lado y pues ya quedas completamente suscrito o suscrita a lo que aquí se publica recuerden que yo soy clau melocotón yt en todas las redes sociales recuerda que si quieres conocer mi trabajo por fuera de lo que es el mundo de youtube y la belleza puedes ir a conocerlo a instagram como claumelocotón pastelería soy pastelera soy chef o cocinera o como le quieras decir que al final viene a ser lo mismo y pues nada me encantaría que de pronto te conectaras un poquito más ahí con lo que yo trabajo también quiero avisarles que el 27 de julio voy a estar haciendo dictando un taller de maquillaje con mi amiga Viviana Anaya que es una maquilladora profesional yo no soy profesional en maquillaje pero me he capacitado y me he capacitado con la mejor de todas y vamos a estar haciendo un taller de automaquillaje básico en Bogotá así que si estás interesado o interesada puedes escribir a este correo electrónico que está apareciendo aquí en pantalla para darte todos los detalles y eso yo en mis redes sociales lo he estado comentando pero sé que no siempre las chicas están conectadas a las 24 horas sobre todo quienes son mamás esposas quienes trabajan y todo eso no les queda mucho tiempo pero si se animan por ahí pues sería súper chévere tenerlas allí con nosotras en el taller de maquillaje bueno solamente va a ser una fecha hay dos horarios tú miras en cuál te apuntas y pues nos estamos viendo en un próximo video que Dios les bendiga recuerden que la belleza no es solamente externa sino la que está aquí adentro en el corazón